¡Interactura! ¡Bienvenidos! ¿Y cómo está la señorita Lupe? Muy bien, profesora. Con toda la actitud, porque yo sí quiero aprender mucho. Bueno, muy bien. Vamos a enseñarles una canción a ustedes los niños. Bueno, ahora después de mí, ¡Fuera pereza! ¡Fuera pereza! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Que no queremos verte! ¡Que no queremos verte! ¡Y queremos trabajar! ¡Hey! ¡Y queremos trabajar! ¡Hey! Muy bien, niñas. Ahora sí me desperté. Ah, muy bien, señorita. Hace poco hablamos de la comunicación. Mencionamos la Torre de Babel y la diversidad de lenguas. ¿Alguien se acuerda de eso? Sí, yo, 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 profe, yo. Deme. Eran unos albañiles que estaban construyendo una torre, pero no la pudieron construir porque resultó que había unos que la estaban construyendo en inglés. No, lo que estaba en inglés era el instructivo. No, tampoco, Panchita. No había nada en inglés. En aquel tiempo ni siquiera había surgido la lengua inglesa. No había surgido de dónde. ¡Ay! ¿De dónde surge la lengua, Panchita? ¡Ya sé! ¡De la boca! ¡Ay, por Dios! Lupe, ¿sabes que al mencionar el idioma inglés adivinaste a dónde iba yo? ¡Sí, profe! ¡A Estados Unidos! No, quiero decir a dónde iba yo como tema, porque precisamente pensaba hablarles de lo mucho que han descuidado sus clases de inglés. ¡Ah! Pues es que es lo más fácil. Para hablar inglés todo consiste en nada más que en decir las cosas al revés. ¿Qué? ¡Oye, Melupe! ¿De dónde sacas que en inglés todo es cuestión de decir las cosas al revés? ¡Sí! Por ejemplo, para llamar a un muchacho, en vez de decirle ven, le dicen voy. ¡Ay, no, señorita! Lo que pasa es que muchacho en inglés se dice voy. ¡Exactamente! Y muchacha se dice voy. ¡Ah! ¿Cómo así, Panchita? No, señora. Muchacha se dice gir. ¿Cómo? ¿Gir? ¡Ja, ja, ja, ja! Pues es que parece como si estuvieras haciendo gárgaras, profesora. ¿Cuáles gárgaras, Panchita? Ahora traduzcan en inglés. Yo soy un muchacho. Y ser un muchacho. ¡Qué barbaridad, Panchita! ¡Muy, muy mal! A ver, ¿cómo se dice en inglés yo? ¡Ay! ¡Muy bien, Lupe! Muy bien, ¿qué, profe? Pues, Lupe, que en inglés yo se dice ay. ¡No! Yo dije ay. ¿Pero por qué me piché el dedo con el compás? ¡Ay, no puede ser! Miren, les voy a dar la respuesta. ¡Ah, ya! Me voy. Lupe, ¿te conformarías si supieras una sola palabra en inglés? ¡Yes! A ver, dime una más difícil. ¡19! Mejor, ahora vamos con los colores. ¿Cómo se dice en inglés el color amarillo? Yo, 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 yo sé. ¡Amarillo! ¡Ja, ja, ja, ja! Amarillo se dice hielo. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bruto! ¡Póngale cero! ¿Y por qué le voy a poner cero? Se contestó muy bien. No es cierto. Porque él dijo hielo. Y el hielo no es amarillo. Es blanco. No es cierto. Porque si se trata de una paleta de piña, el hielo debe ser amarillo. ¡Ay, no, 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 no! Definitivamente nos tocó parar la clase de inglés. Vamos a continuar en otra oportunidad. Hoy estuvieron muy, muy regular. ¿Qué pasa, niñas? ¿No estudiaron en casa? Mmm... Yo sí, profe. ¿Pero se me olvidó? ¿Y qué pasó con panchitas? Un poco. Un poco no más. No, 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 no. Nada de que un poco. Nos vemos en la próxima clase de literatura para ver si mejoramos un poco con este idioma. ¡Por Dios! ¡Hasta luego, niñas! ¡Adiós, mi profe! ¡Chao, chao! ¡A estudiar, José! Si quieres aprender inglés, nos puedes encontrar en el canal de YouTube con el taller Rétate con el Mundo Parque 2. Recuerda, si te gustó este video, no olvides dar like, comentar, suscribirte y compartir. ¡Hasta pronto! ¡Chao, chao! ¡Nos vemos luego! ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Hasta pronto! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Gracias por ver el video.